El inicio de esta emisión Cotidianamente lo hago, pero bueno, hoy es un día importante Porque nosotros siempre hemos pensado que es muy importante alertar a la población Para lo que se avecina Es decir, la temporada comenzó y prácticamente todo sigue muy normal Porque no se ha activado la temporada Eso es importante a tener en cuenta Como todos conocemos, los meses de junio y julio no son meses de mucha incidencia ciclónica Es decir, que la temporada se activa a partir de agosto A partir del 15 de agosto hasta aproximadamente el día 30 de octubre En ese periodo es donde la temporada ha tenido una mayor incidencia En Cuba y prácticamente en la cuenca del Caribe No obstante, recordar siempre, me gusta recordar siempre que vengo Lo hago, es la temporada ciclónica 2005 Que fue la de mayor número de ciclones tropicales Y específicamente en Granma tuvimos el DENI que fue en julio Totalmente atípico a lo que siempre, siempre octubre y septiembre Son los meses de mayor incidencia Como te decía anteriormente Pero en este caso el DENI categoría 4 Afectó a Granma y bueno, y a parte del país Granma todavía tiene incidencia del DENI que hace 2005 Es decir, casi 19 años aproximadamente Es decir, que es bastante Por lo tanto, es importante este año Hay algo muy novedoso ¿Por qué te digo novedoso? Porque casi todos los centros especializados en el mundo Dan una temporada muy activa Porque hay condiciones que lo caracterizan Y por lo tanto, los meteorólogos que estudian esta especialidad de los ciclones tropicales Siempre tienen en cuenta varios factores Hay varios factores que deciden si una temporada va a ser activa o no va a ser activa Y entonces, específicamente Un factor que han tenido en cuenta Los institutos que hacen este tipo de pronósticos Es si hay niños o hay niñas Evidentemente que en estos momentos estamos Cuando hay niños La temporada ciclónica es menos No es una temporada muy activa por lo general Y cuando hay niñas Se activa, se dispara la temporada Y en este caso estamos Específicamente en estos momentos Estamos en la transición De niño a niño Es decir, que esto va a suceder ¿Qué pasa? Que hay un proceso lento Que en los meses de finales de año Es decir, a partir de agosto Cuando la niña empieza a fortalecerse Y por lo tanto Ya es una incidencia para que se active la temporada Otro factor a tener en cuenta Son la temperatura del mar La temperatura del mar en estos momentos está disparada Está en 30 grados aproximadamente Para la formación de organismo tropical Debe estar en 28 Ya en 28 empieza y está en 30 Es decir, que es una condición muy importante A tener en cuenta Es el combustible necesario Para la formación de organismo tropical Esos dos factores son muy importantes Y por lo tanto Los especialistas dicen esto Otro factor a tener en cuenta Es las condiciones de la atmósfera superior Y en estos momentos está ideal Es decir, unas condiciones meritorias Para que se forme organismo tropical Lo que pasa es que el tiempo es acumulativo A medida que esa energía se va acumulando Y los meses de activos Reciben esa energía Entonces son ciclones continuamente Por eso hay que irse preparando psicológicamente La población tiene que prepararse Desde ahora Porque después dicen No me avisaron que iba a ser una temporada Hay muchas personas que Que la información no la toman en cuenta No la toman en cuenta Y es necesario tomarla en cuenta Granma específicamente Voy a referirme a Granma En cuanto se ve A cuanto ¿Qué pasa en Granma? En Granma las presas Siempre han estado muy por debajo Y este año siempre han estado Alrededor del 70% De acumulado de lluvia Cuando la temporada ciclónica Es muy activa Y esa cantidad de lluvia Almacenada Con cualquier cosa Que no sea ciclón tropical Se dispara a las presas Y nos genera una situación compleja Lo que pasó el año pasado Fue algo parecido Fueron lluvias intensas Y colapsó varios municipios Porque las presas empezaron a verter Y aquello Fue una cosa compleja Muy compleja Este año A pesar de que Se dice activa Pero también tenemos Las lluvias Que van a ser Muy por encima De los mares A pesar de que no haya ciclón tropical En las condiciones normales A partir de agotos Va a haber lluvia fuerte Acumulado significativo Por encima de lo normal Es decir Que son Varias cosas Que son importantes A tenerlo en cuenta Otra cosa Importante Que Que hay que avisionar Granma tiene Unas características Muy peculiares En cuanto A la situación De sus embalses Que casi todos Cuando se llenan Tienen que verter No tienen regulación Y por lo tanto Hacia el año Y entonces Los de Santiago Hay dos presas En Santiago Para hacer que De la Valgua Que tiene un nivel Muy alto Es decir Que si en Santiago Lleve A nosotros Nos afecta también Porque esa agua Viene Vertiendo Hacia Granma Y por lo tanto Nos crea también Una situación importante Esto no es De lo que yo estoy diciendo Es para Atemorecer a nadie Es simplemente Prepararse Para tomar medidas Para tomar medidas Porque después No hay tiempo Tenemos Todavía junio Junio Yo analizaba Esta mañana Como a las 5 de la mañana Que estaba de guardia En el centro provincial Y me he dado cuenta Que todavía No está activada La temporada A pesar de que tuvimos Un organismo tropical Que fue breve Fue Alberto Que prácticamente Fue insignificante Pero todavía La temporada No se ha activado Y considero Que termina El mes de junio No va a haber problema Con ciclones tropicales Y comienza El mes de julio Y tampoco Es decir Lo que estamos diciendo Es que siempre va a ser En la segunda quincena A partir de agosto Es cuando la temporada Se activa Esas son las consideraciones Que nosotros Queremos Dárselas a la profesión Y que lo tengan en cuenta Consideraciones Que agradecemos Sobremanera Que usted Las haya traído Hasta nuestro programa Porque no por gusto Se dice Que ante la temporada ciclónica Hay que estar Preparados Y alertas Muchísimas gracias A usted Ezequiel Por llegar hasta nuestra revista Nosotros continuamos ahora En Frecuencia 12 Gracias 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 Gracias